Y todavía extasiados por el aspecto que tienen esos piquillos con esa salsa y con ese huevo, atacamos con la panacota que no se queda atrás. Menudo menú que tenemos hoy. Ingredientes, muy sencillitos, se dice en un momento. Venid, que os los contamos. 150 gramos de leche fresca y entera. Para mí, fundamental que en un postre tan lácteo como este, los lácteos que pongamos sean de calidad. Por otra parte, 225 de un buen yogur cremoso y artesano y 75 y solo 75 gramos de azúcar. Cortito de azúcar. Media vaina de vainilla. He sacado otra entera para que la veáis. Hablar un poco de la vainilla. Y por aquí tenemos ya dos colas de gelatina rehidratadas. Aquí la tenemos seca, para que sepáis cómo es seca, que siempre lo hacemos en la pela limonera, por si alguien se ha unido y nunca las ha trabajado. Y luego haremos una especie de salsa, tropezones maravillosos, con arándanos frescos, un pelín de azúcar, pero un pelín nada más, ralladura y zumo de limón. Y con eso, panacotaca. Panacotaca. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo. Ponemos por aquí, fijaos, la leche. Como siempre, humedecemos ligeramente el fondo del cazo, que esto mola y mucho, para evitar agarrones. Si se te olvida la leche ahí, se te va a salir y se te va a agarrar. Eso es así. Pero si hacemos bien las cosas, esa humedad que hemos puesto ahí, ayuda mucho a que no se nos agarre. Y tenemos aquí la vainilla. Hacía mucho que no usábamos vainas de vainilla en la pela limonera, porque sí que es cierto que han subido de precio una barbaridad y ya sabéis que es primordial hacer cocina económica y del día a día en la pera. Y cuesta encontrarlas y cuando las encontramos están de precio subiditas. Pero bueno, de vez en cuando podemos hacerlo. ¿Qué cogemos? La vaina. De vaina pequeñita, vainilla. Las palabras nos dicen lo que son las cosas. Vamos a abrir por la mitad, tal que así, mirad, mirad. Acerca por aquí y así veis todo. ¿Qué tiene dentro la vainilla? Bueno, pues todas las semillitas. Son las semillas. Y son las semillas las que dan sabor. Si la vaina de vainilla es buena como esta, que es vainilla bourbon, que lo habréis oído alguna vez, el lado de vainilla bourbon es esta vainilla que viene de Madagascar, que es potente de sabor. Y si la pruebas tal cual, es hasta demasiado fuerte. Cunde mucho, que es otra cosa importante. Lo que hacemos es, fijaos, rascamos el interior de la vainilla con la puntilla. Mirad, todo eso son las pepitas. Si tú pruebas eso así, tal cual, un poquito, porque todo es una barbaridad, te sabe hasta, es tan fuerte que te sabe un poco a aceituna negra. Tiene matices de aceituna negra. Mirad, sacamos la otra mitad y así lo veis de maravilla. Rascamos y mirad todo lo que sale. Pues todo eso es sabor a más no poder. A ver, media vaina es más que suficiente para lo que estamos haciendo. Vale, y ponemos también la vaina. Incluso la vaina, muchas veces, la vaina lo que tenemos que hacer es, cuando la saquemos de ahí, la podemos secar a conciencia, secarla y hacer un azúcar avainillado triturándola. La secamos en el horno a 100 grados, una cosita así o menos, a 80, la dejamos ahí un buen rato y luego trituramos con azúcar. Y tenemos azúcar avainillado, pero natural y del bueno. Es una buena historia, ¿vale? Vamos a dejar que eso infusione y le vamos a poner también, para que se disuelva, el azúcar. Solo 75 gramos de azúcar. ¿Cómo dejamos que infusione? Muy fácil, dejamos que levante el hervor, ponemos la tapa y lo tenemos listo, que libere la vainilla a su esencia. Vamos a dar unas vueltas para que se suelten los granos de vainilla, las semillitas y para que el azúcar se disuelva. Esta primera parte ya la tenemos. Pues la infusión de vainilla ya está hecha y ahora lo que nos falta es introducir las colas de gelatina que vamos a escurrir a conciencia. Siempre lo digo que el agua en la panacota no nos interesa, el agua de rehidratar las colas. Así que secamos, agua bien fría la de ahí, en cuanto metemos prácticamente desaparecen. Venga, lo tenemos listo. Muy bien, esta base ya está lista. Hay una cosa importante en esta panacota, si fuese la clásica que lleva una proporción X de nata y leche mezcladas, yo esto lo pondría directamente con la nata y fiesta, no hay problema. Pero, como es de yogur, yo quiero conservar las propiedades y el sabor del yogur. ¿Cómo lo consigo? Si yo le meto ahora la leche tan sumamente caliente, me cargo las propiedades y el sabor, en serio. Y se rompe también un poco la textura maravillosa que tiene el yogur. Entonces lo que hago es meter esta infusión, podéis dejarla enfriar, pero como aquí en la pera somos tan dinámicos y en vuestra casa también podéis serlo, os enseñamos el truco del baño María frío. Esto es lo que os decía que se puede aprovechar, ¿eh? Mirad, cuando estamos usando vainilla natural, hay una gran diferencia con la vainilla artificial, que se consigue un poco como con la sacarina, es un derivado del petróleo tal cual, hay que decirlo porque es así. Y la diferencia es que veáis puntitos negros. Esperemos que no tarden en hacer trampas también, porque ya sabemos que el mundo de la alimentación está lleno de tramposos. Y llegará un día en que hagan helados de vainilla con puntitos artificiales también para que nos pensemos que es vainilla natural. El sabor también te digo que es diferente, pero será una forma también de engañar un poco. Entonces, si veis algún helado de vainilla, natilla, etcétera, que tiene puntitos negros y que el precio es bastante más elevado, pues ahí tienes, pues eso, vainilla de la buena, de la de verdad y no un derivado del petróleo. De todas maneras, como siempre digo, al final, donde no te pueden engañar de ninguna manera, porque eso está regulado y legislado, es en los ingredientes. Léete los ingredientes y ahí sabrás seguro si estás tomando vainilla natural o vainilla artificial. Una vez que le hemos quitado bastante temperatura a la leche, que es un baño maría súper frío con mucho hielo, esto ya está, echamos el yogur. Conserva sus propiedades probióticas y además su textura cremosa y su sabor. Hemos mezclado, secamos un poquito la base y vamos a emplatar. La panna cotta puede ser un postre, pues uno más, o puede ser un postre de restaurante de tres estrellas Michelin, no lo sé, pero de dos seguro que sí. La vamos a poner en la versión más de andar por casa, pero si quieres tirarte el moco y hacer algo que se salga de la norma, coge una copa de balón de gin tonic de lo que tengas por ahí y emplatas aquí. ¿Qué me dices? A que la cosa cambia bastante. Tiene que cuajar como mínimo 12 horas en el frigorífico, ya no solo porque cuaje, sino porque los sabores se asentarán. Y con estos arándanos, ¿qué voy a hacer? Pues una cosa maravillosa. Venga, este va a llevaría por aquí, que no me interesa. Cogemos los arándanos que ya están lavaditos, le ponemos un toquecico de azúcar de nada, ralladura de limón, un poquito de zumo, pero solo un poquito para sacar un poco la acidez. Me he pasado de cortar. Ahí está, unas goticas de nada, lo tenemos, cogemos un tenedor y dejamos que esto, mientras se enfría la panna cotta, se vaya macerando. Es una combinación maravillosa entre mermelada, fresca, fruta entera, fruta chafada, salsa, una cosa rara, 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 que decía Papucci, ¿os acordáis? Nosotros que somos muy cucos, ya teníamos aquí unas panacotas cuajadas con la textura bamboleante. Para eso es fundamental la proporción que os hemos dado de gelatina respecto al líquido. Depositamos el maravilloso mejunje de arándanos, con las pinzas de postureo le ponemos unas brotecicas de menta tal que así, ole con ole, y aquí en esta copa, no me digáis que no queda un postre a la altura de los mejores restaurantes, expresión muy graciosa. Venga, ponemos por aquí un poquito más, una hojita de menta también, y ahora os vamos a enseñar la textura, porque si no se hace esto es muy difícil que comprobéis la textura, mirad, mirad, qué bamboleo. Si sacas del molde esta panacota se rompe, pero está mucho más rica, ya sabéis, panacota de yogur y vainilla bourbon, un auténtico escándalo. ¡Buah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!